...en relación a porque hay una prohibición legal de que no se puede constituir zona en territorio donde haya partes naturales o artesísticas, lo que puede pasar es que tienen limitado y eso en todo caso también requiere que haya un tratamiento, ese límite también debe ser abordado en la zona e incluso amerita que se haga consulta previa. Yo entiendo que los límites de la reserva indiana deberían quedar estipulados por los monólogos muy corrientes. O sea, la reserva de campesinas de aquí para allá y la reserva indiana de ahí para allá. Ah, la otra que va muy interesante. En los últimos no les salga hasta que se pierda en el mar país. No, pues sí. Sí, pero lo que está claro es que los campesinas que están dentro de la reserva y que cobijan el territorio de ampliación para la reserva indígena, si están dispuestos del reserva propiedad de aquí. Yo quería aclararles un poquito a ella de la cuestión de la reserva indígena. Por ejemplo, en el corrimiento Cañabraba, más exactamente aquí lo que es de la conquista para arriba, eso lo declararon zona indígena cuando este señor José María Zindeo, que usted no recuerda, Alvaro, que el señor José María Zindeo era un terrateniente. Y entonces él quería encerrar toda la sabana, lo que era de la conquista hasta esto del Caño El Dorado que llaman. Y entonces, para que este señor no encerrara toda la sabana, porque a él sí le ponían cuidado porque como él sí manejaba la plaza y él ponía a sus abogados y todo, entonces lo único que se declaró fue que fuera zona indígena, pero no, o sea, esa zona indígena no tiene papeles legales de eso, solamente hay una resolución, pero no está constituida legalmente con sus documentos legales, no. Eso es lo que es la zona de Cañabraba. No sé si alguien más quiere contarnos sobre los conflictos que se están presentando hoy en día con ellos. Es decir, ahí mencionaban el tema de los animales, el tema... Ellos ayer nos planteaban que a veces pues había acusaciones de que ellos robaban, ese tipo de cosas. ¿Cómo las ven ustedes? Pues ellos sí roban. Ellos roban porque en los reguandos de la parte de Betoyes, Cintana y Cotún, ellos no tienen un área donde producir, entonces ellos roban. Ellos roban y seguirán robando. ¿Por qué no tienen donde cultivar? Porque acá el problema no es que no tengan donde cultivar, aquí sí tienen donde trabajar, porque esa parte donde ellos están viviendo es una de las mejores tierras que hay en el corregimiento Cañabraba. Lo que pasa es que por su cultura, la cultura de ellos, es de que ellos inclusive siembran aquí y ya ponen a la cosecha y se van más adelante. Y así sucesivamente, inclusive las ranchas, las casitas que ellos paran, las queman porque dicen que para parar otra, tienen que para sacarle el diablo. Hasta que no la queman, no quedan tranquilos porque tienen el diablo adentro. Pero si de pronto, yo pienso de que a medida como va el tiempo, transcurriendo el tiempo, ellos tendrán que ya empezar como a civilizarse un poco más, a aprender la cultura de uno, porque ya pues se ve, por ahí se ha visto de que le han metido colinos. colinos de plátano, de caña y esas cosas, pero ellos solo, ellos solo no la aprovechan. Ellos tienen que meterle personal, ojalá de la misma región, que le entienda y que le entiende a trabajar para que ellos de pronto le pongan un poquito de sentido de pertenencia a eso. De resto, pues así se hagan las cosas muy claras y todo, siempre sigue el conflicto, no digamos conflicto, sino que se siguen perdiendo las cosas. Las fincas que quedan más cerca a ellos, los más vecinos, son los que van a llevar más del bulto, porque ellos no pueden dejar la casa sola, porque ellos no se descuidan. Se roban y se roban una gallina, se roban un marrano, cualquier otra cosita así. Yo la agüera que me llegaron los 5 mil palos, que le entregaron a sus vecinos y yo los 5 mil palos, que le entregaron a ellos a la rodilla. Y la agüera cristalina, que usted miraba toda clase de animal que había ahí, coporitos hasta coporotes de 2 kilos, bagre, bueno, esa es una despensa, esa era la que le daba, regaba pescado de ahí para abajo a todos los caños, el rosario, papayito, el arenal, ¿sí? Hoy en día eso se acabó y de gracia, ahora están dejando fomentar o van o están explotando ya en tal chipirón, ¿no? Entonces, eso está contaminando, no el río Lipa, eso viene a contaminar mucho, o sea, muy lejos de aquí. ¿Por qué resulta? Que el Lipa le cae al L, el L le cae al Cravo, ¿no? El Cravo le cae al Meta, el Meta le cae al Orinoco y el Orinoco le cae al mar. ¿Sí ven? ¿Hasta dónde va la contaminación? Y no la vemos y es lo que decimos, ¿qué le vamos a dejar a nuestra generación que viene? Pero el gobierno nunca, ahorita en este momento está pensando en pura explotación, es puro ver plata, pero no en dejarle algo bueno a nuestros descendientes. Y acabaron, bueno, eso no se acabó. Entonces, aquí por este lado de donde se piensa o están con la idea que es en el resguardo indígena, de los ignos, supuestamente ahí petróleo, va a ser la misma contaminación. Porque ahí nos agarra todos los caños que nos ríen a nosotros, la tabla donde vivimos, lo que es el L, lo que es el Cuiloto, lo que es todas las cañadas de, la caña de Mapural, la caña de Iguanitos. Bueno, y de ahí, de ahí, de donde tenemos las vertientes nosotros, tanto nosotros los humanos como los animales, de ahí vienen esas vertientes. Y si esos logran hacer esas perforaciones, ¿qué nos queda? Contaminación. Y es más, es que por todos lados, mira, ¿a quién irán a desplazar ahí? No únicamente a nosotros. Los indígenas, así le respeten, como dicen, el resguardo, también son desplazados, porque metro a metro, ¿a quién encuentran? Al ejército. Ya usted no puede caminar por ahí como ellos caminaban. No más en enero, febrero, que estaban esos capacitadores de esa empresa, de llano 42, ¿qué había? En todos los resguardos se nombran, el romano, la ilusión, todo eso. Entonces los montes, los indígenas ya no se atrevían a salir a cazar, porque tiraban un flechazo y le pagaban a un soldado. Entonces, el problema no es solamente nosotros como colonos vecinos, sino eso viene desde arriba. Y si eso fuera así, de que estaban, verdad, cuidando al campesino y cuidando a los indígenas, pues, fuera otra cuestión, pero resulta que es todo lo contrario. Y, bueno, muchas veces, por ejemplo, el gobierno como tal dice, no es que esa gente que vive por ahí habla mal del ejército, porque pronto son guerrilleros también. No, es que las cosas deben ser como son. Cometen errores también, ¿no? Por ejemplo, en agosto, estuve una comisión por ahí, pues, en el momento yo no estaba, no sé exactamente a qué grupo pertenecían ahora, ¿sí? del ejército. A qué móvil, pues, porque no es grupo, sino a qué móvil. Y hicieron desastres por ahí, se encontraron que después, sí, que donde ellos estuvieron acampados, porque ellos no dejaban ver, ¿no? En esas matas, mataron ganado también, mataron marrano, bueno, los marrano no se encontraban el pelo, pero los ganados se encontraron en tierro de cueros y de, y de, y de, y... Ahí, por ahí, al frente de la casa se embainaron como tres veces, porque ellos hacen hueco para sacar agua, y cuando se desplazan, cuando se van, en vez de ponerle una marca, un palo, una vaina ahí al hueco, taparlo, lo dejan destapado, pasa el animal y ahí se quebra una parte. Eso es, ahí de parte y parte la problemática. Y ahí, socializando como indígena, pues, yo creo que vamos a llegar a un buen término, porque ellos están entendiendo la situación de que también ya se acostumbraron a vivir con nosotros, ¿no? Ellos también dan quejas, que a veces los colonos se les meten a los precios de ellos, pero mire, que ya están dando, que ellos están dando. Ellos ahí en ese sector de Cañon Colorado, por ahí son unos pastales muy buenos, y como no tienen ganado y esa cosa, entonces le están arrendando a los colonos, para que metan ganado por ahí, ¿sí? Están negociando, para ellos servirles. Entonces, yo creo que eso no es un conflicto así tan, tan, tan aferrado con ellos. Lo que pasa es que hay que saberlo entender, y hay cosas de cosas. El conflicto, pues, es que ahora últimamente no se ha matado ningún indígena por un marrano, ni mucha vaina, pero que se les hace el reclamo, les dicen para que ellos también vayan aprendiendo a respetar las cosas que tienen dueños, así como ellos, porque ellos también hay veces en El Cabo, una vez iban metiendo unos pescadores por el Cañón Colorado, y les salieron ellos, que qué estaban haciendo por ahí, no, que pescando, y yo, usted no sabe que esto es nosotros. Sí, porque es un Cañón que a ellos le produce mucho pescado por ahí. Si ellos no tienen mecanismos como desplazarse por allá, o buscar dónde ir a pescar, entonces, que uno sí, uno no sabe.